Bien, los últimos cuatro puntos de este sistema Deloitte que habla sobre las tendencias en la minería son muy importantes. Primero, seguir el camino hacia organizaciones impulsadas por la innovación. Posteriormente, desbloquear el valor a través de operaciones integradas. El noveno habla de cerrar la brecha de vulnerabilidad. Estamos hablando en específico de los recursos humanos. Y la décima y última, preparar las operaciones para el cambio climático. Que este es un asunto no solamente de tendencias, sino de realidad. Y de esta manera, la minería busca lógicamente reposicionarse no solamente en México, sino en el mundo.